Y en el último momento van y la matan. Pero ha dicho que va a venir. Sí, sí, pero en el último capítulo la matan. Yo no sé en qué estarían pensando, la verdad. Ya estamos. El otro día coge a mi nieto el móvil y mira lo que me está sonando. ¡Oh! 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 Apunta, www.rtve.es barrioabcrónicasdebarrio. ¿Existe otra manera de dar las noticias? Pues si las cuentas tú, exprésala como te sientas más cómodo en rtve.es. La tele de la abuela, ¿no? No tenéis ni idea. Hombre, Choyín, ya creía que no venías. Doña Lourdes, por favor, que se va a hacer daño.